Eres perfecto, eres perfecto. Lo declaramos en todas las naciones de la tierra. Lo declaramos en todo el universo. Que no hay nadie como tu amor. Lo declaramos en todas las naciones de la tierra. Lo declaramos en todo el universo. Que no hay nadie como tu amor. Viva la defensa. Es un Cristo, en todas las naciones. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo